crisis anunciada las decisiones del gobierno contribuyeron a la grave ola de violencia que vive el país si bien el aumento de las acciones violentas en el país venía desde antes de la llegada de gustavo petro a la casa de nariño durante el actual gobierno la situación parece estarse saliendo de control la crisis de seguridad que se vive en el país definitivamente se salió de las manos a pesar de que tanto el gobierno como los jefes de algunos de los grupos criminales hablan de paz los colombianos se despiertan a diario con la noticia de un nuevo atentado un secuestro o un palo armado por ejemplo este miércoles 5 de julio se conoció que mientras el el n habla de un césar juego a partir de este jueves 6 de julio miembros de esa organización secuestraron en el departamento de arauca a la sargento segundo del ejército carina ramírez chitiba y a sus dos hijos menores de edad igualmente el frente de guerra occidental de esta guerrilla nuevamente volvió a atemorizar a los habitantes de chocó con el anuncio de un nuevo paro armado en los sectores por donde cruzan los ríos taparal sipi y san juan en este departamento la situación también es delicada en buenaventura en el valle del cauca donde luego la ruptura de los pactos de no agresión de las bandas criminales de los chotas y los espartanos se ha desatado una cruenta o la violencia el deterioro de la seguridad también se ha visto en el aumento de delitos como el hurto la extorsión y el secuestro por ejemplo según cifras del sistema de información de la policía nacional 152 personas fueron retenidas ilegalmente entre el primero de enero y el 31 de mayo si se analiza en detalle este dato y el periodo en el que ocurrieron los hechos no se reportaba un alza de estas magnitudes desde 2012 en los primeros cinco meses de este año se cometieron 146 secuestros las zonas más afectadas por este flagelo son antioquia norte de santander cauca y arauca terrenos donde operan ampliamente las disidencias de las par las autodefensas gaitanistas de colombia y el ln esta situación contrasta con el nuevo enfoque que le ha dado el gobierno de gustavo petro a la estrategia de seguridad en la que le apuesta a las negociaciones de paz con los grupos ilegales por encima de los resultados militares la escogencia iván velásquez como ministro de defensa apuntó exactamente en esa dirección un defensor de derechos humanos y ex magistrados que combatió con dureza la corrupción quien comenzó por decir que su tarea no es dirigir operaciones militares sino ejercer el control civil sobre la fuerza pública la transformación empezó por una poda entre agosto y octubre del año pasado en la que salieron más de 50 experimentados generales entre fuerzas militares y de policía que tenían un amplio conocimiento en cuanto a operaciones armadas contra la criminalidad suspensión de bombardeos la transformación en la estrategia de seguridad también incluyó la suspensión de forma indefinida de los ataques a organizaciones ilegales a través de bombardeos la decisión se tomó para evitar que resulten muertos menores de edad que han sido reclutados por estos grupos criminales para ser puestos como carne de cañón los bombardeos muy efectivas en la guerra por la capacidad de hacer daño a los ilegales han tenido muchas críticas justamente porque medio de varios ellos han caído menores de edad o personas que no tenían vínculo con las organizaciones ilegales uno de los impactos que han advertido los expertos es el aumento en el reclutamiento de menores pues ahora podrían ser utilizados como escudo por los grupos ilegales para evitar bombardeos hoy en día según indepaz existen al menos 32 grupos disidentes de las farc a los que se suman las bandas criminales y los bloques del el n que no tienen una jerarquía vertical clara y tienen sus raíces en grupos de milicianos que no entran en combate directo con la fuerza pública sino que recurren a emboscadas atentados y ataques individuales asimismo el gobierno cambió el enfoque de la lucha contra el narcotráfico lo que generó una caída en la incautación de cocaína y la erradicación de cultivos ilícitos no se puede olvidar que el narcotráfico es el principal combustible de la criminalidad según el reporte del propio gobierno las cifras de erradicación manual de cultivos ilícitos vienen cayendo en picada mientras entre enero y junio del año pasado cuando aún estaba iván duque en el poder se erradicaron 40 mil 277 hectáreas de coca bajo esta modalidad en el segundo semestre del año que corresponde en su mayoría del gobierno petro la cifra cayó a 27 mil 706 es decir 12 mil 571 hectáreas menos una caída del 31 por ciento lo más preocupante es que el panorama para este año parece no mejorar según el reporte del ministerio de defensa mientras entre enero y mayo de 2022 se erradicaron 33 mil 454 hectáreas de coca en el mismo periodo de este año el reporte bajo a 4511 es decir una disminución del 87 por ciento una situación similar ocurre con la incautación de cocaína mientras entre enero y junio del año pasado se incautaron 362 toneladas para el segundo semestre la cifra llegó a 289.1 una caída del 20 por ciento tal como ocurre con las hectáreas erradicadas el panorama se pone más preocupante cuando se analiza la incautación este año el país pasó de incautar 311 toneladas entre enero y mayo del año pasado a 256 en el mismo periodo de este año un bajón del 18 por ciento usted no desmantela esto si no es atacando las economías criminales en el fondo a la hora de la verdad yo tampoco anticipo resultados positivos en ningún tema que tenga que ver con la paz total si no hay una lucha brutal contra el narcotráfico en colombia dijo el fiscal general francisco barbosa hace algunos días cese al fuego al inicio de año el gobierno de gustavo petro pacto un cese al fuego por seis meses con cuatro grupos armados del país en aras de reducir la violencia sin embargo tal parece que este periodo fue aprovechado por algunos de estos grupos para continuar con sus acciones criminales el observatorio de derechos humanos y conflictividades de indepas presentó el pasado primero de julio los resultados del monitoreo realizado entre el primero de enero y 29 de junio de este año tiempo en el cual estuvo vigente el cese al fuego y los resultados son inquietantes hubo 60 eventos de incumplimiento del cese al fuego esto se explica en buena medida debido a que a pesar de la buena voluntad del gobierno se pactó un cese al juego con organizaciones con las que ni siquiera se estaba negociando formalmente como el clan del colpo las disidencias de iván bortisco y la segunda marquetalia a esto se suman los preocupantes mensajes que ha venido enviando el gobierno como el de no respaldar a los 70 miembros del esmad que fueron secuestrados en san vicente el caguán coquetá o el de ordenar la fuerza de tarea omega cesar operaciones contra incidencias si bien el aumento de las acciones violentas en el país venía desde antes de la llegada de gustavo petro a la casa de nareño durante el actual gobierno la situación parece estar saliéndose de control ha causado inquietud que se hagan concesiones algunos grupos ilegales sin siquiera haber iniciado una negociación y con una fuerza pública que parece estar quedando con las manos atadas mientras las comunidades siguen presenciando cada vez más masacres desplazamiento hurto terror y extorsión no parece haber por ahora algún plan articulado para ponerle un tate quieto a la criminalidad